hola que este bendiga bienvenido al día número 181 de nuestro plan de lectura de la biblia en un año te voy a dar lecturas para el día de hoy salmos 78 del 40 al 55 hechos 20 segundo libro de reyes 1 y segundo libro de reyes 2 una vez más salmos 78 del 40 al 55 hechos 20 segundo libro de reyes 1 y segundo libro de reyes 2 vámonos a reflexionar perdón a hechos 20 y vámonos al versículo 18 que es en el a partir del cual me gustaría empezar nuestra reflexión del día de hoy dice cuando llegaron pablo declaró declaró ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de asia hasta ahora he hecho el trabajo del señor con humildad y con muchas lágrimas he soportado las pruebas que me vinieron como la como consecuencia de la conspiración de los judíos nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír ya fuera en público o en sus casas he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual la necesidad de arrepentirse del pecado de volver a dios y de tener fe en nuestro señor jesucristo algo algo que necesitamos oír y más adelante me encanta que el apóstol pablo anduvo declarando esto verdad si tú sigues leyendo en el texto él anduvo declarando esta necesidad a todo mundo y dice nadie va a poder echarme en cara o reclamarme si va lejos de la presencia de dios o si no llega al cielo verdad nadie va a poder reclamarme porque yo a todo mundo le dije yo por todos lados lo prego me lo prego me verdad y este mensaje es la necesidad de arrepentirse y la necesidad de volverse a dios y me encanta que el apóstol pablo dice esto lo he predicado para judíos y gentiles por igual en este caso hermano y imagínese que en el siglo 20 verdad tanto para cristianos y no cristianos la necesidad de arrepentirnos esto es lo que necesitamos escuchar y es lo que nos quiere decir el día de hoy el señor a través de nuestra reflexión la necesidad de arrepentirnos hermano la mayor necesidad del ser humano no es la económica no es la necesidad de sanidad no es la necesidad de que dios de que dios transforme en nuestra familia de que dios haga un milagro de que el señor prospere nuestro negocio no lo sé la mayor necesidad hermano amigo de nuestras vidas es que nos arrepintamos de qué sirve dice la palabra de dios que ganemos el mundo entero si perdemos nuestra alma de qué sirve que dios te sane si te vas a una eternidad sin cristo de qué sirve tener una familia linda si al final nos vamos a ir lejos del señor jesús cuando muramos así que la mayor necesidad de nuestras vidas es arrepentirnos en algún momento en algún momento yo escuché a un pastor alguien que está predicando hermanos ya no tienes por qué arrepentirte si ya te arrepentiste no tienes por qué seguir pidiendo perdón y perdón y perdón no 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 si ya te arrepentiste ya el señor perdonó tu pecado vive libre etcétera etcétera hermano yo creo que viene un error que esa palabra es un error verdad decirle a la gente a nuestros y a nuestras iglesias a nuestras congregaciones que nosotros no tenemos que arrepentirnos de nada claro el llamado al arrepentimiento es para todos y recuerda que que el juicio también comienza por la casa verdad el libro de apocalipsis comienza con un mensaje a las siete iglesias el señor siempre llamando al arrepentimiento a su pueblo verdad ahí en su palabra si mi pueblo verdad si el pueblo que me adora verdad busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos entonces yo vendré y sanaré su tierra verdad el llamado primeramente comienza con nosotros como hijos de dios como creyentes verdad que nosotros podamos volver a nuestro rostro al señor volvernos nuestros malos caminos hacer una introspección en nuestra vida de nuestros pensamientos de nuestro corazón en lugar de andar señalando a la gente verdad reconocer primeramente nuestros pecados nuestros errores y después a alentar a la gente a que haga lo mismo que nosotros verdad me encanta una frase que usa el hermano garret y te quiero decir el día de hoy verdad la única diferencia entre un cristiano y alguien que no es cristiano es que el cristiano sabe que es pecado nosotros sabemos que somos pecadores que le fallamos a dios la necesidad de arrepentirnos día con día de pedir perdón por nuestros pecados porque fallamos con nuestros pensamientos con nuestras palabras con nuestras actitudes y quien diga que no ya está pecando de mentiroso así que hermano arrepintámonos hoy hagamos una introspección e invitemos a otros a hacer lo mismo en lugar de señalar decir mira yo también soy un pecador bien arrepintámonos juntos delante del señor nosotros no somos mejores que nadie amados hermanos a veces yo siento mucho y eso es muy triste verdad que nuestras iglesias se presenten como 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 superiores a los demás no como más importantes como como si nosotros fuéramos perfectos que la realidad no es y por eso la gente a veces no quiere acercarse a la congregación verdad porque nosotros nos damos damos una imagen que no tenemos de perfección de santidad que la verdad a veces no corresponde verdad y la gente lo nota y se da cuenta y dice cómo crees se cree súper santo y la verdad es que no es cierto hermano caminemos en humildad en sencillez verdad no digo que andemos en pecado y que nos arrepintamos sino que andamos en sencillez y que el día de hoy aceptemos el mensaje de la palabra de dios verdad que nos arrepintamos delante de dios señor gracias por tu palabra gracias porque nos exhortas señor arrepentimos hoy venimos delante de ti señor perdón nuestros pecados señor lo que pensamos lo que decimos no vas no no es suficiente señor con que cumplamos con que concretemos un pecado con el hecho de pensarlo señor ya lo estamos haciendo tu palabra lo dice señor no necesitamos matar a nadie señor para pecar con el simple hecho de hablar mal de señor de odiar estamos señor pecando contra ti señor y no basta con que señor cumplamos con que señor consumemos el adulterio señor para veces que con que lo pensemos en nuestra mente ya hemos pecado contra ti señor y así es así es tu palabra señor ayudanos a entenderlo a ser humildes a caminar en arrepentimiento a reconocer nuestra necesidad de ti nos volvemos hoy a ti señor esta es la mayor necesidad del ser humano arrepentirse señor y hoy nos arrepentimos toma nuestros corazones nuestras vidas señor para tu gloria y para todo el nombre de jesús amén que el señor te bendiga nos vemos el día de mañana no Gracias por ver el video.